¡Suscríbete al canal! 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 Con respeto, si Ahora, hermano Chero por Waker, era de viejo, hermano Vino a un techo para Chile Es hora de verdad Oh Oh, conchetumera, sacala, please Plox, oh Febre amarela Es hasta caliente, por gole No, mandeoca, mandeoca, no Sácala, sacala, buen Uh, conchetumera, mandala, mandala Estuvo cerca, mandeoca, culiao Hermano, sacala, por Sácala, por Waker PULWAKER Toma este golazo No Está bien, está bien, está bien Mira, hermano No, estoy loco, ni que hacer Cache, cacho Cache, hermano, cachaste ese efecto Mira, aquí me los cago, los culiao Pase Empuja ese culiao No, conchetumare No, uh Uh, weón ¿Te doy cuenta que la caja hay polo o no? Oh, sacala, weón, sacala No, esa fue esa, conchetumare Empuja ese culiao No Está ahí puro vendiéndola Polsito No, weón Buena, buena, buena Conchetumare Me urgí, buleado No, gol, gol, gol Uy, por la pared, po, weón ¿Qué haces allá abajo? Oh, no sé, hermano Me pegué un Rodolf Que no nos espaten Que no nos espaten ahora, weón En el último segundo El conchetumare Me tomé un octogol Ya, yo voy Papá Voy a remediar este Y ese culiao ¿Por qué salta, weón? ¡Cacha, po! ¡Cacha! ¡Oh! Personal, po, papá Personal Mira Sin turbo Sin error, weón Mira ¡Cacha! Que te creí en mierda Te la gano Suelta me carrea Carrea, po, papá Un minuto ya Aguántala ahora Aguántala toda Aguántame esto Aguántame esto Ente o no, papi Cuidado Uuuh Estos buenos Estos buenos no te dije también Estos buenos cuando nacen También nacen por defecto Ser buenos para pelotas Y para todos los ¡NOOOOOO! ¡Pero conchetumare! ¡NOOOOOO! ¡Mónica! ¡Pero conchetumare! ¡Pero conchetumare! ¡Pero conchetumare! ¿Te dais cuenta o no? ¿Pero puedo que no hablo Y por eso nos meten goles ¡Ja ja 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 university ja 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 ¿Voy o no? Carriado por Toretto Carriado por un cubano culiao Anda vos, anda vos Hermano, ¿te das cuenta como puedo remediar todas estas situaciones? Mira, ¿querí otro o no papi? ¿Querí otro o no? Métalo, métalo ¿Cachavita esta maravilla? Está ahí el si cabro Oh mira me dieron la lampara de Antes de que muriera el rusiecito ese Me enseñó todas esas hueitas Un besito a ti Ahí el cielo El cielo me cuida Cada vez que yo salgo a trabajar en el colectivo Cruz para el cielo ahí po Está ahí encima La roca La roca La roca Johnson Johnson El Dwayne Johnson El Dwayne Johnson como Hada Madrina Que hueve El Dwayne Johnson como Hada Madrina Puta que hueve Dwayne Johnson La roca Puta pero papita ni se ve Tu huea de foto ni se entiende ni pico Buena pues Dwayne Johnson El Dwayne Johnson Ya no se me va a poner una rueda exclusiva Si Ah el culiao, hoy no tenía una huea que me regalí hermano Regalame algo Tengo la zeta La rueda de la zeta Regalate algo Un mariconcito Tengo ni una huea Soy maricon Te la cambio por una caja Tengo una caja turbo Tengo la dominos Tengo la dominos La de la piel de serpiente Ya bóstate eso Por una caja Volví, volví Buena culiao Tienes que colgar la roca Poco que también colga roca Está ahí encima vos Andai todo perky no es Ya empezamos ahora Espérate que estamos Están intercambiando unas cositas aquí en las carreras Pues estamos costando plata Todo eso me va a salir pura mierda Que te voy Buena pues culiao Te paleteaste si hoy eh Ay pero no la puedo poner aquí pues Puta me cagaste cabro culiao Va a salir pura mierda Repite culiao que es guay Si o no Ay hueona Ay, 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 ay Ay hueona Puta el preter culiao dijo kawaii Me salió esa hueá ¿Cuál? Jajajaja Le salió un kawaii esta puta A ver pues Masamune kawaii No tengo masamune creo O si no se guay Puede haber igual No no tengo masamune Debería salirte una hueá como para los autos que tenís pues guay ¿De qué te sirve una hueá que no tenís? Atento ahí Rocket League Ya vos pongan play pues guay Búscate una hueá mo Paul Walker Búscate una pichanga Paul Walker Y nos tomamos unas coronas ahí Que yo sigo toda la saga del tío Paul Walker ¿No? Jajajaja Se murió el julio No, weón no Yo sigo ahí un besito pa' el cielo Y así del tío Paul Walker Así Yo sigo toda la saga y estoy que Me gusta el giro que le dieron a las películas del último weón Si como... No tanto de auto, mas de acción, mas puta, sexo, balazo Más muerte Más muerte No se Una hueá Una hueá porque se tiene que ser de auto toda la vida Si pues guay Tiene que ser de auto Si por algo se llama Rápido y Furioso No, pues guay Pero también se trata de auto Pero no tanto Solo así como Pero se puede llamar un comodo imputecido No está no de tú ni ni la hueá Porque che Más, 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 más acción Más tunic que la chucha la hueá Si es puro trailer de spleen Bueno y que hueá te crees vos pasa la hueá concha tu madre Como chucha está de cubo pa' evaluar la hueá si ni la hayes visto papita Cállate que yo He visto los trailers po' weón He visto los trailers mío el culiao crítico del cine weón Jajaja El mejor crítico de trailer Jajaja Jajaja Ooooo Está bien si Vamos a estar todo el solo weón Toma culi Ooooo ¿Pero cómo se juega el tapa? Si weón Hay que Nosotros somos rojos así que tenemos que hacerle pico al piso azul Espérate Ah ya pero solo el piso azul Tío pero Si Si Tenés que Si la guarda de la hueá ¿Y el turbo te lo dan? ¿Te lo dan infinito a la hueá? Si Se recupera solo Ah ya Y te veis caer igual o no? Que hueá paja No, no, no te caí Si Tenés que La plata tiene que estar roja Para que rompa el piso azul Y si está Azul Tenés que tocarla Para que no te rompa el tuyo Ah ya Puta la salvé weón La salvé al culo weón Por Pau culiao Comanda Aaaaah salvada Uuuu Uuuu Mira todo lo que tocó eso No, 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 no La toqué Que alegre Pau culiao Hay parte aquí Uuuu 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 El manso furao Me hicieron un furao Chas Ahí está, ahí está, ahí está Aaaaaah Ahí está Golazo Toretto Vinbencina Quieres paja giles Que pajao los giles Vinbencina Me he agachado Quiero una corona hermanito Mientras más fuerte caiga Más fuerte el pencazo Más grande es la Cuidado Mónica Más grande te rompe el hoyo Mónica 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 No, no le dije No, no, no Vamos a entrar No, no, no Pero miren esa amanda No, 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 no No, pero miren ese mega daño cayó de así para bueno está bien ciego, está bien ciego de cabrón qué pasa con unas coronas tú la tocá y queda como sólida y después queda como transparente si cuando está transparente puede estar roca o azul Buena, buena la roca The Rockface The Rockface que golazo que golazo Luke Johnson Cachá, mega daño Mega sopeda Daño 10 Mega sopeda, hola wea vieja conchetumare qué hueá te pasa cuñado Mega sopeda Oh yeah Mega sopeda Hola wea vieja hermano se te cayó todo el cano se te cayó por todo el umbilical Cuidado No Mónica no Conchetumare Está más rota que lo oye tu vieja Oh Uh Uh Oh Pero mira como quedamos por conchetumare No 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 Mónica No Es hipisimo wea Si nos tenia todo abierto po wea No Más abierto que lo oye tu vieja Si wea Hola wea Panchisco wea Es como tu vieja donde caiga donde caiga entre Hermano que huea tu foto Alonso wea Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajaja Que wea mindfulness Jajajajaja Dwayne Johnson Dwayne Johnson Dwayne Johnson culiados de hueón culiado no puede ser otra huella que no sea milico o explorador aventurero o un pedazo de piedra o la roca ah estos son malitos si po ah me da la año a fulminarlas a fulminarlas a fulminarlas a fulminarlas Luke a fulminar a fulminar a fulminar a fulminar Uh, papá. ¡Catch! ¡Oh, que lo caqué! Tenía que ser mi gol, eh. Tenía que ser mi... Gol de reversa, uy. Mira que habilitación hay. Mi... Todo habilita. Uh, catch. ¡Ah! ¡Catch! ¡Oh! Daño. Uh, ahí no. ¡Ahí no! ¡Oh, catch! ¡Catch! Me lo reviento, me lo pasé, wey. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí tenemos más posibilidades de ganar que en un partido normal. Como equipo. ¿Vos decís? ¿Con el Rodolfo o sin el Rodolfo? Yo creo que con todo, porque un poquito... No necesitáis... Tanto saber volar, ni que se te pierda el arco. Ser habilidoso. Tocar la pelota. Me necesitáis saber seguir la pelota. Saber tocarla, wea. Eso es todo lo que tenéis que hacer. Mmm... Puede ser, eh. Todo aquello nos tratáis mal, culio. Porque hoy voy a jugar todo el día, concha de tu madre. Yo creo que es bueno para estar, culio. Yo soy bueno porque me enfoque en mi tío, porque me ha enseñado todo lo que sé. Yo soy bueno porque manejo de chico, pues, wey. Oh, wey, que partidazo, papá. Mira. Hermoso, wey. Cuanto MVP. Que partidazo. Yo quiero que me regalen alguna, wey, wey. Oh, wey. Oh, wey. Oh, wey. Oh, wey. Cállate, wey. Pienes aquí esas rueditas verdes. Oye, tan bonitas las verdes, wey. Oye, tan bonitas las verdes, wey. Estás pegando los canos, wey. Está bien, hermano. Saludos para ti, wey, que está en el cielo. En el cielo. Voy a ver tu película, aunque no salí en la película en esta vez, pero la voy a ver igual. Ah, ya le gustó. También, pues, vayan a ver la película, cabrón, que estamos promocionando la película. El estreno, el estreno. El estreno va a estar ahí. ¿Cuándo la estrenamos? En la band premiere. 13 de abril. Recuerda que teníamos entrada Big One. Con whisky, camarón y todas esas, wey. Caviar. Sushi. Salas 4x. Si. Chao, yo. Chao. Chao, boludo. Chao. Si ganas a One Feo. Ah, verdad. Si ganas a One Feo y el Predry a mí. En Instagram. Ya po' walkie, ya po' walkie. Fan pitch y toda la wea. Ya, chao. Chao, po' walkie. Chao, boludo. Chao... Chao la roca. Calia, wey. Me premenemos los neumáticos por po' walkie. Pero, ¿que van los neumáticos por po' walkie o no? Aniversario muerto, papi. ¿TiroÓme unas zapatillas a los cables o no? Unos neumáticos de los cables amarrados con cadernos Vamos a pelar Ford y vamos a escribir Pock Walker en la calle Y vamos a quemar ropa Yo voy a ser Tom Walker Y yo voy a ser Johnny Walker Vamos los culeros Chao Chao Chao